¡Suscríbete al canal! Carne, tomate, pimiento verde, arroz, ¿tenéis? Sí, arroz. ¿Lo vamos a comprar? Sí. Vale, pues. Cogemos el arroz, el redondo mejor para el arroz. Sí. ¿Y el tomate? Sí. Mira, hemos cogido ya el tomate. Sí. El pimiento verde. Sí. Los champiñones. El arroz. Sí. Y las bebidas. Sí. Queda la carne. Sí. ¿Algo más? No, no falta nada más. No, solo eso. Vale. Vamos a por la carne. Sí. Sí. Ahí vamos. Quedan 8,9. ¿A quién le toca pagar hoy? A mí. A ti. Sí. Qué buena pinta, Manolo. Sí. Me toca a mí en 15 días. En 15 días, me toca pagar más. Este sábado no, el otro. En 15 días, han dicho. Sí. ¿Ahora vendrá otro sábado? No. ¿Este sábado 15 viene? No. El otro. El otro también hemos visto en Manoloquín. Tenemos que ir a comprar un día la paella y... La paellera. La paellera. Y eso para hacer puré. El túnel. La batidora, sí. Sí. El túnel. Sí. Miremos un día los tres. Vale. Sí. 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 Y así, un sábado podéis hacer paellas. A ver. ¿Quién es el experto en paellas? Tú. Y también se hace pirugua. Es mejor hacer. Es rica.